Ritmo con H para que baile mi gente Ritmo con H para que baile mi gente Entonces si quieres acá tienes la calle Acá está la entrada principal Bueno, acá encontramos un lugar Es semi-salado Es bastante alta Allá al fondo, al fondo, al fondo, al fondo se ve Villa Real de San Antonio y toda esa parte que está allá negrita, que es tierra, está después del río Guadiana y es España Esto es Villa Real de San Antonio Como verán, la playa llega hasta allá Y ahí está Yasmina Esta es la casa donde vivimos Ahí está el... están cultivando papas El dueño de la casa es un señor que tiene ya casi 80 años Y acá está el jardín de la casa con caballitos Y ahí está la casa ¿Cuándo les llevaron eléctricidad a un plan de zela? No, en esta altura moraba la mucha gente ¿Muitas? No, porque nunca moraron la mucha gente ¿Mas? Sí, moraba la tres personas ¿Muita gente? No ¿Muita gente? ¿Moraba ahí unos 100, no? ¿O unos 20? ¿Nos 5? ¿Veo? Sí ¡Si! 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 Acá estamos en Tavira en dirección Faro, más o menos a unos... ¿Cuántos kilómetros de España? Ah, no, a señal 12 de España, no sé, como... ¿16? No, sí, por ahí. No sé si no se han reparado el papel, pero pueden andar por aquí. Y ahora, al próximo puerto, sobe hasta la punta de arriba. Ah, ok. Es la última casa de arriba. Si no se puso, era para saber más o menos el tamaño, ¿no? Y el precio. ¿Se puso bien? Sí, sí, sí. ¿Se puso bien? 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 ¿Puede bien? ¿Se puso bien? ¿Se puso bien? ¿Se puso bien? Deja, ¿se puso bien? ¿Se puso bien? ¿C—o de la puta mujer, ¿no? No j — déj – al principio, ¿me está bien? ¿Se puso bien? No j — nos puso bien, ¿no? ¿Se puso bien? ¡No? O sea, si puso bien. Gracias. En Liège, en Liège. En Liège, en Liège, belge. Ça c'est du Liège et ça pour les... Un charbon parfum ? Merci. Non ? Ah, parfait. C'est très très cool. Ouais, génial. C'est cool. Oh, j'aime bien, elle va être très contente. ... P Abd tour . 9 Sous-titrage SCALLA Gracias.